depurar no son buenos par de cositas de una vez que arruñé la caja se me trono de son uno original con toda la ruña tiene como un coco que nos atenta no de lo primero que tú quieras hacerle después el olor tiene una aceitona lo pare original cuando mikey lo hace y lo ponen en un factory para que les haga hacer de agua de agua que le salga al aire para que no huela malo esto no todavía tienen el menso está malo no el mismo color que tiene que ser y si tú ves aquí el size tag ya se está cortando porque porque los fake no vienen pegado tan duro se le van de una vez si tú juegas con eso tú vas a ver que se te quita llévalo para atrás para esta que es una vez